hola qué tal cómo están gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal pónganse cómodos y disfruten del vídeo aquí vamos a mí a cabeza a ver a la inteligencia bienvenida qué es eso te escucho hola por supuesto señor tinker excelente con el tinker también tengo que jugar sin problemas arriba o abajo arriba o abajo abajo por supuesto al diaria silvanas la chica del fondo de contra el de amache no creo que esto sin problemas de verdad sus alejas traspasa ya nada para todo ahi vienen todos pucha no me digas que no era aquí mierda no me digas que no era aquí casualmente sin problemas tenía que ser así va excelente por supuesto sin problemas por supuesto excelente Sin problemas A ver el otro equipo Son escritos Bueno Estamos relativamente parejos Relativamente Sin problemas Excelente Sin problemas Por supuesto Te escucho Sin problemas Sí, es una batalla Relativamente igual Excelente Por supuesto Sin problemas Excelente Sin problemas Excelente Sin problemas Excelente Sin problemas Sin problemas Excelente Sin problemas Hijaos de tu madre ¿Por qué esa agresividad? Tenía todo el maná del mundo y no ha hecho nada No se preocupen, la venganza es más dulce No me ha ido, pues no le he ido Espero tus órdenes Te escucho Excelente El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda Sin problemas Por supuesto Ahora, ahorita vengo Regenerazione domana Domana, mis hermanos ¿Dónde se derramará mi sangre? En marcha Por supuesto La patita también necesita, pero... Sin problemas Por supuesto ¿Se ha sacrificado o se ha suicidado? No, no, no No sé qué pasó Ay, la araña La araña va a ser un gran problema Excelente Excelente Por supuesto El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda Sin problemas Excelente Por supuesto Sin problemas El maestro Ahora, hay escorpión Asesina a Iridan y... El summon El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda por supuesto excelente por supuesto hay que han progresado harto aquí excelente por supuesto sin problemas excelente está la miércoles sin problemas excelente sin problemas excelente sin problemas excelente sin problemas focus fire por supuesto excelente sin problemas excelente por supuesto el pueblo de nuestros aliados necesita ayuda excelente por supuesto sin problemas primero lo primero perseverancia y la botita en este la botita me siento un poco lenta entonces hola en marcha sin problemas excelente Ok, ok El escorpión peludo Nos volvemos a ver Escorpión Uy, viene a atacarme a mi Sin pedir al cuento Excelente Por supuesto En marcha Excelente Por supuesto El pueblo de nuestros aliados Necesita ayuda Excelente Tengo baja la guardia 720 de vida 57 de maná 27, 24, 35 de inteligencia 57 de sistema Y solamente 2 de armadura Arriba La destruyera Te escucho Por supuesto Sin problemas Excelente Sin problemas Excelente Todavía no está listo El conjuro Capacidad de regeneración De los conjuros También lento El pueblo de nuestros aliados Necesita ayuda Sí, sí, lo sé Ya vine Ya estoy aquí Ya vine Excelente Por supuesto Excelente Sin problemas Por supuesto Excelente Sin problemas Por supuesto Maravilloso Lo que te estás enfrentando No tienes una fuerza Sorprendente Que digamos Excelente Sin problemas Excelente Sin problemas Por supuesto Lo tenía que intentar El pueblo de nuestros aliados Necesita ayuda Te alegro de ver El pueblo de nuestros aliados Necesita ayuda El pueblo de nuestros aliados No te marcha Bienvenido Te escucho Te escucho ¿Qué quieres? En marcha Por supuesto El escorpión El escorpión está fuerte Hola El escorpión está fuerte La araña también La arañowska Por supuesto Sin problemas Por supuesto Sin problemas Suplica El pueblo de nuestros aliados Necesita ayuda Ese es mío Suplica Tiedad Excelente Sin problemas Miren ¿Quién viene? Por supuesto Nunca sabrán Qué les golpeó El pueblo de nuestros aliados Necesita ayuda Sin problemas Excelente Por supuesto Por supuesto El pueblo de nuestros aliados Necesita ayuda Sin problemas Sin problemas El pueblo de nuestros aliados Necesita ayuda Suplica 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 Tiedad Ese es mío Por supuesto Excelente Sin problemas Por supuesto Excelente Sin problemas Excelente Por supuesto Por supuesto Suplica Tiedad El pueblo de nuestros aliados Necesita ayuda Sin problemas Por supuesto Por supuesto Excelente Excelente Sin problemas Espero tus órdenes Nunca sabrán Que les golpeó Por supuesto Sin problemas Nunca caminan solos Excelente Sin problemas Te escucho Te escucho Me caquero El pueblo de nuestros aliados Necesita ayuda Sin problemas Por supuesto Excelente Excelente Ese es mío Suplica Piedad Sin problemas Excelente Excelente Por supuesto Excelente Excelente Sin problemas Excelente Por supuesto Excelente Por supuesto Por supuesto Sin problemas Excelente Por supuesto Sin problemas Por supuesto Y va aumentando Excelente Excelente Por supuesto La armadura Y va aumentando Sin problemas Por supuesto Excelente El señor Tinker Murió La chica Asesina Y La arañosca En marcha Unstoppable Unstoppable Sin problemas Sin problemas Bueno Si El pueblo de nuestros aliados Necesita ayuda No 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 Así no Déjame a mí No Tengo que hacer algo Te escucho Te escucho El pueblo de nuestros aliados Necesita ayuda Excelente Sin problemas Bueno Por un rato va a tener que estar así Espera a haber liberación Tauwesardi Si La receta El Voidstone El Voidstone Excelente ¡Wala! Miércoles ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Wala! ¡Wala! Me mató ¡Wala! 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 El pueblo de nuestros aliados Necesita ayuda ¡Wala! ¡Wala! Me mató Ni siquiera sé lo que pasó ¡Wala! 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 Por supuesto Excelente El pueblo de nuestros aliados Necesita Ok, vamos Por supuesto Pero vamos, rey, vamos Chau, señor Tinker Por supuesto Fálselo original Sin problemas Por supuesto Excelente Sin problemas Por supuesto Sin problemas Excelente Por supuesto Excelente Por supuesto Excelente Sin problemas El pueblo de nuestros aliados Por supuesto Necesita ayuda Excelente No bias, man Por supuesto Sin problemas El pueblo de nuestros aliados Necesita ayuda Excelente Sin problemas Excelente Excelente Por supuesto Sin problemas O sea, se me mató con ese grito, man Excelente No, que chito, grito, vuelo Por supuesto No, es por eso Me da el vano más de esa cosa Puede ser que sirva Ante tu voluntad Te escucho Al menos para Excelente Sin problemas Excelente Por supuesto Las gemas Sin problemas Hola Por supuesto Una vez Que linda de evolución Sin problemas Excelente Vaya que si se puede Nada de edificios Pero no pienso Desperación Mi conjuro Nada En edificios Yo sé que Le voy a necesitar Sin problemas Por supuesto Excelente Sin problemas Por supuesto Sin problemas Menos 17 De armadura Menos 17 No puede ser posible El pueblo de nuestros aliados Necesita ayuda Vuelo abajo Vuelo abajo Sin problemas Sin problemas Unstoppable Que fue El pueblo de nuestros aliados Necesita ayuda En marcha Soy la única que ve Animales Por supuesto Sin problemas El pueblo de nuestros aliados Necesita ayuda Ya tienes sangre Es momento de cuidarse Mis hermanos Cuidarse Sin problemas Por supuesto La lesión No sé Pero ¿Qué puedo hacer? No tengo Un ataque fuerte Y sigo Con la armadura 3 Sigo Excelente Por supuesto Nunca sabrán Que les golpeo Suplica Piedad Excelente Sin problemas Por supuesto Por supuesto Excelente Sin problemas Vaya Tiene que porque se llama Focus Fire Por supuesto Sin problemas Me llego Excelente Por supuesto A los creeps Sin desafecta ¿No sabes? Ya casi nada Ya casi nada Me llego No sabes Voy a ir aquí Ya por mi primera Gema Mi vida Por Nerthul En marcha Por supuesto Por supuesto Por supuesto Excelente Sin problemas Excelente Pues Doble de manche Sin problemas Por supuesto Si funciona Pero Sin problemas Excelente Por supuesto Sin problemas El damage No lo es todo Mi hermano También tienes que tener Vida Y armadura En el caso De las sylvanas Pues No hay Tal Vamos a elegir El camino del mana El pueblo De nuestros aliados Necesita ayuda Excelente ¿Qué estaba avanzando? ¿Qué estaba avanzando? A ver si puedo ser de frente Por supuesto El pueblo de nuestros aliados Necesita ayuda Excelente Por supuesto Vamos 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 Silvanas Aldera Withered Rune Sin problemas Sin problemas Excelente Sin problemas Por supuesto El pueblo Nuestros aliados Necesita Excelente Brood mother ¿Qué es brood mother? Esta es una brood mother Espero Espero Tus órdenes Sin problemas Excelente Por supuesto Sin problemas Antes de morir Quisiera ¿Qué es neb? ¿Dónde se derrubará ¿Vas a buscar o Este? En marcha Sin problemas Excelente Elijo más de la cantidad Esta vez sí Porque La gente que muera Ya Ya está Todo lo que conseguí Pues Sin problemas Pues se fue Excelente Por supuesto Sin problemas Excelente Sin problemas Por supuesto Excelente Por supuesto Sin problemas Por supuesto Excelente Sin problemas Excelente Excelente Por supuesto 1100 Para otra Ahora 100 Ahora 100 No más Sin problemas Excelente Por supuesto Ayer Solo 10 Excelente Mucho Contra Es un momento Fuerza La magia Ya sé que puede ser el otro Pero Sin problemas Excelente Vamos Silvanas Corre 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 Que ordenáis Señor Espero tus órdenes Espero tus órdenes Por supuesto Doble la magia No 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 creo que No tiene El nivel No hay 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 Por vida. Volver por vida, ¿te imaginas? Siempre he vuelto por manada más que todo. No sabrán qué les golpeó. Por supuesto. Excelente. Sin problemas. Lo levanto en un santiamén. Me inclino ante tu voluntad. Te escucho. Bueno, en estos casos, hay que ir por el plátano. A la SIVA. Hay que atacar. Excelente. Sin problemas. Por supuesto. Nuestros aliados necesitan ayuda. Excelente. Por supuesto. Excelente. Por supuesto. Sin problemas. Excelente. Sin problemas. Excelente. Por supuesto. Sin problemas. Excelente. Por supuesto. No. Por supuesto. Excelente. ¡Excelente! ¡Por supuesto! ¡Excelente! ¡Por supuesto! ¡Excelente! ¡Sin problemas! ¡Gracias! ¡Hasta la de matar, Tinker! ¡Otra vez! ¡Ah! Se ha colgado otra vez.